¿Cómo haces con el dinero? ¿Cuánta plata gastas en viaje? ¿Cómo te financiás? Esas son las preguntas que ustedes más me hacen y en este video voy a hablar de eso. Bien, para entender un poco cómo es la vida de viaje, cómo se genera ingreso mientras uno está viajando, hay que entender un poco ciertas ideas y hay que derribar ciertos preconceptos que tenemos instalados que son erróneos. Bien, viajar es caro. ¿Qué les parece esta afirmación a ustedes? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Mucha gente tiene asociado el viajar con unas vacaciones, pero no siempre es así. En mi caso y en el caso de los que viajamos por un largo periodo, el viajar no quiere decir que estemos constantemente de vacaciones. Vivir en constante movimiento o vivir viajando muchas veces puede ser mucho más económico, mucho más barato que vivir en un lugar fijo. Digo puede ser porque todo depende de cómo veamos en ese lugar fijo y cómo viajemos. En mi caso y en el caso de muchos viajeros es mucho más económico. ¿Por qué? Porque uno en estar en movimiento, en estar viajando no tiene que pagar alquiler, no tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar servicios y un montón de cosas más que uno paga cuando vive en un lugar fijo. Uno estando en movimiento solo tiene que hacerse cargo y que mantener el vehículo que tiene o las cosas que tiene consigo, que por lo general son muy pocas cosas. Entonces como uno está tanto tiempo en movimiento, como uno está meses o años viajando, mucha gente que lo ve afuera piensa que uno o es millonario o tiene una cuenta en el banco que lo respalde y constantemente nos estamos retirando dinero para viajar y es totalmente erróneo este pensamiento. Yo en mi viaje a la Patagonia estuve 10 meses viajando y no fui ni una sola vez al banco a retirar dinero porque siempre me solventé con la venta de mi libro, iba haciendo presentaciones, iba vendiendo mi libro y con eso iba solventando los gastos de mi viaje y también porque la gente me ayudó mucho en cuanto a repuestos, en cuanto a alojamiento, en cuanto a comida. Entonces, como en mi caso y en el de muchos viajeros, estar constantemente en movimiento es mucho más económico que vivir en un lugar fijo. Miedo a cambiar de trabajo. Creo que esa es una de las causas principales por la que la gente no se anima a viajar porque tiene miedo de dejar su trabajo de toda la vida y quedarse sin dinero. Una de las preguntas que más me hacía la gente cuando yo estaba por empezar este viaje por Argentina era ¿cómo vas a hacer con el trabajo? ¿Vos estás loco? ¿En el viaje te vas a quedar sin dinero y vas a tener que volver a trabajar de esto o vas a tener que buscarte otro trabajo? Yo realmente tenía la incertidumbre de que no sabía qué iba a pasar, digamos. No era que tenía las cosas tan claras como para poder afirmar que yo iba a conseguir trabajo o que iba a poder solventarme los gastos. Pero yo sabía que no iba a volver al trabajo que estaba haciendo. Yo sabía que de alguna forma me las iba a arreglar para poder seguir viajando. ¿Por qué? Simplemente porque hay otros viajeros que lo hicieron antes. Y si otros pudieron, ¿por qué no voy a poder yo? Entonces, una de las cosas que hay que vencer o que hay que enfrentar es el miedo. El miedo a cambiar de trabajo, el miedo a quedarnos sin dinero. Si no, nunca nos vamos a animar a dar ese paso, a ir tras ese sueño. Aunque esto suene raro, hay muchas cosas que se pueden conseguir sin gastar dinero. Couchsurfing es una red social en la que podemos suscribirnos, podemos registrarnos y así conseguir alojamiento en cualquier parte del mundo de manera gratis. Yo lo probé, realmente funciona y se las recomiendo si quieren gastar poco dinero y quieren vivir una buena experiencia de viaje. Acá arriba, si aún no lo vieron, les dejo un video de cómo funciona y de cómo registrarse en Couchsurfing. Wharf Shower es una red social muy similar a Couchsurfing, solo que es dedicada exclusivamente a los cicloturistas, a los viajeros en bici. House Sitting es un sitio web que funciona en todo el mundo donde podemos cuidar una casa, es decir, permanecer un tiempo en esa casa cuidándola, haciéndonos cargo de las mascotas, del cuidado, del mantenimiento de esa casa a cambio del alojamiento. Los dueños se van de vacaciones, se van a vivir a otro lado, necesitan a alguien quien se quede a cuidar esa casa y nosotros podemos ir a cuidar esa casa permaneciendo en el periodo que coordinemos con el dueño de la casa. Aunque esto también suene raro, funciona. Conozco varios viajeros que lo han hecho, que han viajado y han permanecido un tiempo, dos o tres meses en una ciudad, luego se van a otra, siempre haciendo House Sitting, es decir, cuidando casas. Goof Find es otra página donde podemos hacer trabajos en granjas orgánicas también a cambio de alojamiento. Helps es una página donde podemos ofrecer nuestros servicios, por ejemplo, estamos en una ciudad, ejemplo París, hay alguien que necesita nuestros servicios, supongamos electricidad, nosotros sabemos ese oficio, vamos, le hacemos el arreglo a cambio también de alojamiento y de comida. Y hay muchas formas de obtener intercambios, canjes, sin gastar dinero, como son los voluntariados o como es hacer dedo, por ejemplo, viajar de un punto a otro sin gastar en transporte. Todo cambia y últimamente cada vez más rápido. Y los trabajos, las formas de obtener dinero y las formas de viajar no son las mismas que hace unos años. Y este pensamiento, esta idea es muy importante adquirirla. Siendo creativos hasta podemos crear, hasta podemos inventar un trabajo hoy en día. Por ejemplo, yo empecé a viajar hace dos años y mi idea en ese entonces era tener un blog, un blog de escritura, escribir un post o dos posts por semana y con eso ir generando cierto tráfico en mi web, ir haciéndome conocido. Y de a poco fui haciendo videos, al principio lo hacía de forma recreativa, casi jugando, y después me di cuenta que de esos videos podía ganar dinero. Y así como el hacer videos hoy en día es mi forma de vida y me está dando dinero y con eso puedo viajar, hay muchas cosas que están cambiando y que se están generando y que nos permiten a nosotros obtener dinero que nos permiten seguir viajando. Entonces, lo importante acá es ser creativo y inventar o crear un trabajo que nos permita estar constantemente en movimiento. El viajar lento sí o sí te va a ayudar a que tu viaje sea mucho más económico. ¿Por qué? Porque vas a tener más tiempo para buscar precios, por ejemplo, en transporte o en alojamiento. Vas a tener más tiempo para cocinarte y así ahorrar en comida. Vas a tener tiempo y vas a charlar con muchas personas y así te van a poder ayudar. Te van a poder alojar o te van a poder invitar a un plato de comida. O quizás vas a conseguir trabajo. El boca en boca y charlar con la gente es muy importante y esto lo conseguís con tiempo. Cuando te vas de vacaciones 10 o 15 días, todo es mucho más caro, todo es mucho más intenso. Vos no tenés el tiempo para buscar un alojamiento más económico. Quizás si lo planeaste de antemano sí, pero vos tenés 10 o 15 días, tenés el tiempo justo. Después se te terminan las vacaciones y ese tiempo, ese periodo lo querés vivir de manera intensa. Y eso te va a llevar a que gastes más dinero también. Bien, ahora que ya conocemos y ya derribamos esos preconceptos, esas ideas erróneas acerca de viajar y de generar dinero, te voy a contar cuáles son para mí las 7 mejores formas de generar dinero mientras estamos viajando. Primero, producir y vender algo. Esto es lo más fácil y lo que cualquiera con sus manos puede hacer. Ya sea artesanías que pueden ser de macramé, de porcelana fría, de madera. Podés hacer comidas y venderlas, podés hacer tragos. Si sos bueno dibujando, podés hacer caricaturas. Podés vender libros, podés vender tus fotos o postales. Existen miles de formas y miles de cosas que podemos crear con nuestras manos, producirlas y venderlas. Y les voy a dar 3 ejemplos, 3 casos que conocí viajando. El caso de Cami, Bani y Enero, que son 2 chicas y su perro Enero, que viajaban en un Ford Falcon y se recorrieron toda Sudamérica vendiendo pan casero. Yo los conocí en Los Cardales y realmente funcionaba. Ellas iban amasando, creando su propio pan, lo horneaban, lo vendían y con eso iban solventando sus gastos. En Punta del Diablo, Uruguay, conocí una pareja que viajaba en una Volkswagen Combi. Eran barman los dos y preparaban tragos que iban vendiendo y con eso también iban pagando los gastos que tenían en el viaje. Sin ir más lejos, unos videos atrás, conocieron ustedes a los parceros colombianos que viajaban en un autito e iban haciendo pulseras de macramé. Esta pulsera de macramé que tengo acá se las compré a ellos. Ellos iban vendiendo sus artesanías, ahora en el verano creo que hacían la temporada en el bolsón. Y con el dinero que obtenían de esas ventas, seguían viajando. Segundo, trabajar en hostels y restaurantes a cambio de alojamiento y de comida. En Río Gallegos conocí a Tomás Garot, un francés que hacía 6 años que estaba viajando. Y lo que hacía era tratar de conseguir trabajo en hostels y en restaurantes. Siempre a cambio de alojamiento, a cambio de comida. De esta forma prácticamente él no manejaba dinero. Viajaba con muy pocas pertenencias, con muy poco equipaje. De hecho no tenía ni bolsa de dormir, ni carpa. Solo tenía una mochila y con eso él era feliz. Y iba consiguiendo alojamientos en distintos hostels. Él trabajaba de recepcionista o limpiándolos. Y en los bares trabajaba de mozo o preparando la comida. Tercero, trabajos diarios o temporarios. Si sabes algún oficio, aprovechalo. Podés ir trabajando de tu oficio, de lo que sabés hacer. Y con eso ir pagándote el viaje. Podés hacer albanilería, jardinería, pintor, electricista. Lo que sepas hacer, lo podés hacer no solo en el lugar que vivís, sino en distintas ciudades en las que vas viajando. Y con eso ir pagándote el viaje. Tengo una anécdota muy curiosa, algo que me pasó en La Plata. Un día fui a ayudarle a un podador, a un jardinero, a quitar un árbol. Fuimos un grupo de amigos y yo. En una mañana lo hicimos al trabajo porque éramos como 10. Pero era un árbol grande, un árbol bastante jodido de sacar. Es decir, un trabajo que requiere cierto conocimiento. Y también que trabaje mucha gente en grupo. Yo fui realmente para ayudarle, para dar una mano. Pero al final de la jornada, de trabajo, el tipo me dio 400 pesos. A mí y a todos los que habíamos trabajado. Y ahí me di cuenta. En realidad ya lo sabía. Pero bueno, ahí lo viví en carne propia. Que se puede viajar haciendo un montón de tareas diferentes. Quizás a ustedes 400 pesos les parezca poca plata, no lo sé. Pero yo me acuerdo que en ese momento, en una mañana, hacer 400 pesos era mucha plata. Yo me acuerdo que con ese dinero llené el tanque de la moto y todavía me sobró un poco de dinero. Cuarto, patrocinadores o sponsors. Hoy en día hay muchas marcas o hay muchas empresas a las que quizás les interesaría conocer tu viaje. Quizás les interesaría mostrar sus productos a través tuyos. Hay muchas empresas que están dando a conocer sus productos a través de influencers. Los influencers son personas conocidas por lo general con muchos seguidores en redes sociales y demás. Que promocionan o dan a conocer un producto simplemente usándolo. Compartiendo una foto en redes sociales o haciendo un video. La gente, los seguidores, los fans ven que esa persona, que es influencer está usando tal producto. Y esa es una forma para la empresa de promocionar el producto. De darlo a conocer. Quizás esto en Argentina o en Sudamérica todavía no está muy difundido. Las empresas todavía me parece que son, con respecto a la publicidad, un poco conservadoras. Pero es algo que tarde o temprano va a llegar. Y tal vez tu viaje o el proyecto que estás por empezar le pueda servir a alguna empresa para promocionar un producto. Nunca se sabe. Cinco. Espectáculos callejeros o shows. Hay muchos viajeros que utilizan este medio para solventar los gastos de sus viajes. Por ejemplo, show de magia, show de teatro, malabarismo, músicos. Hay muchos músicos que viajan con sus instrumentos. Se ponen en la paternal de una ciudad, tiran la gorra y con eso obtienen algo de dinero. Y les alcanza para seguir viajando. Seis. Tenemos una herramienta hoy en día que muchas veces no la aprovechamos. Pero que es súper, súper poderosa. Y se llama Internet. Muchos trabajos que antes se hacían desde una oficina. Hoy se pueden hacer desde cualquier punto del mundo. Solo necesitamos una computadora y conexión a Internet. Por ejemplo, si sos escritor podés escribir bitácoras de viaje o guías para revistas de viaje, de turismo. Si sos fotógrafo, lo mismo. Podés hacer fotos para diarios, para revistas, para páginas de Internet. O podés vender tu foto a páginas donde compran bancos de foto para luego vender, luego comercializar. Si sos videógrafo podés hacerte un canal de YouTube, monetizar tus videos y con eso obtener dinero. Hay miles de formas de generar dinero y de hacer trabajos con Internet. Si sos experto en alguna materia, podés dar clases, cursos, seminarios, conferencias por Internet a cualquier parte del mundo. Hoy en día la educación no solo es presencial, sino que también es a distancia. Y vos, a través de Internet, podés trabajar y podés tener alumnos en cualquier parte del mundo. Y por último, siete. Los programas Work and Travel son contratos de trabajo que funcionan de la siguiente manera. Por ejemplo, acá en Argentina yo contacto una agencia que hace este tipo de programas. La agencia me consigue un trabajo en Nueva Zelanda o en Canadá o en el país que tenga el contrato. Ese contrato va a ser de tres o de cuatro meses. Yo voy a trabajar, voy a tener un seguro, voy a tener un alojamiento y me va a pagar por ese periodo trabajado. Esta es una forma muy buena de empezar a viajar porque es bastante seguro. Nosotros tenemos un contrato firmado, tenemos el trabajo asegurado y después de esos tres o cuatro meses depende de nosotros si nos queremos quedar en el lugar viajando o buscando otros trabajos o volvernos al país, en este caso a la Argentina. Bien, con estas formas de generar ingresos, de hacer dinero mientras uno está viajando, verán que no es muy difícil lograrlo. Cualquiera puede, con un poco de práctica, a medida que va viajando, empezar a generar ingresos, con eso seguir viajando. Y una vez que te pones canchero y le agarras la mano, es fácil. No es nada del otro mundo. Lo que sí por ahí es un poco más difícil, viajar haciendo lo que a uno le gusta. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hacer videos, compartirlos con ustedes y de eso tratar de generar un ingreso. Y esto ya no es tan fácil. El vivir viajando haciendo lo que a uno le gusta ya no es tan fácil como el viajar de cualquier manera. Yo creo que por lo menos es importante cuatro tips que les voy a contar ahora. Primero, el camino más corto de lograrlo me parece que es hacer, como siempre les digo, lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta. ¿Por qué? Simplemente porque nos va a salir de forma natural y es probable que seamos expertos o que si no lo somos, por lo menos no nos cueste entrenar o practicar para lograrlo. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta. No busques de hacer el dinero. Busca de hacer algo que te guste y el dinero vendrá solo. Otra cosa importante es ser original en lo que uno hace y no copiar a los otros. ¿Por qué? Porque simplemente van a fracasar. Traten de ponerle su estilo, su punto de vista a lo que estén haciendo. Ser creativo. Ser creativo es algo importantísimo y más hoy en día que están surgiendo el tema de internet, el tema de las redes sociales, el tema del marketing digital. Hay miles de formas de ser creativo y de eso generar ingresos económicos. Solo hay que tener un poquito de cabeza, de picardía, de visión y tratar de, justamente, de crear algo que todavía no está inventado. Y lo más importante de todo me parece que es trabajar duro y ser constante. Uno puede tener mucho talento o tener unas condiciones espectaculares para hacer algo. Pero si no le pone ganas, si no le pone laburo y si no trabaja todos los días, es difícil que llegue a lograr el objetivo que se planteó. Bueno gente, acá termino este video. Si están por emprender un viaje o conocen a alguien que está por hacer un viaje de larga distancia o de mucho tiempo, y quiere generar ingresos a medida que está viajando, no sabe cómo hacerlo. Tal vez si le compartís este video, si lo mostrás, le va a venir bien. Va a sacar varias ideas, varias formas de hacerlo, de generar ingresos en movimiento. Como siempre les digo, me gustaría que me dejen su opinión sobre este video. O si conocen alguna otra forma de hacer dinero mientras uno viaja, por favor, escríbanlo acá abajo. No se olviden de dejar like para darme una manito para que el video se vea más. Compártanlo y suscríbanse a mi canal para ver contenidos como este. Nos vemos en el próximo video gente, muchas gracias por estar del otro lado. Chau chau.